Os traigo una guía Es un personaje muy sencillo Pero sí que es verdad que os voy a dar un par de tips Sobre todo para controlar su recoil Que a mí aún me sigue costando Pero yo os doy los tips Y también un poquito para ver cómo se usa este gran personaje Que desde luego que tiene el elite más bonito Yo creo, sin lugar a dudas, de todo el juego Así que nada, vamos a hablar de ella ¿Qué tiene nuestra queridísima Ela? Nuestra queridísima Ela dispone de su arma principal Que es una Scorpion Evo A1 Que bueno, es un arma que tiene mucha cadencia Con lo cual es un arma que va a funcionar muy bien De hecho tiene un fighting rate de 1080 Que pocas armas tienen este fighting rate Y bueno, tiene un damage muy bajo Quita muy poca vida Tiene mucha movilidad obviamente Y tiene una capacidad muy alta de munición Lo que quiere decir que va a escupir muchas balas En muy pocos segundos Lo que implica que es bastante sencillo matar a un enemigo En distancias cortas Porque siempre vamos a hacer más daño Porque vamos a disparar mucho más rápido De lo que nos dispara el otro Así que en distancias cortas va a ser una bestia De todas formas se puede jugar todavía en más distancia corta Con su escopeta Ok, que sería una fo 12 Me la fo Y nada, esta escopeta lo he dicho también Tiene bastante daño Tiene una cadencia muy elevada Ok Bueno, dependerá de lo que cliquemos Pero tiene una cadencia elevada Y tiene una capacidad de 15 balas que es más que sobrante Y luego lo acompaña todo esto Una pistola que si no es la mejor pistola del juego Por ahí van los tiros Porque es una pistola que va con mirilla incrustada Con lo cual eso le hace Le hace ser una pistola que está muy por encima del resto de pistolitas Es perfecta para tapear En mis directos lo veis muchas veces Como cuando hay que tapear juego ELA o cositas así Porque la verdad es que es un pepino Así que nada, este es el equipamiento ¿Qué llevar con ella? Pues la pistola obviamente por el de Mothel Break ¿Vale? A la Scorpion Ponerle la mirilla que más os guste Yo en mi caso Reflex Ya que bueno, suena más como que Siento que hace falta ser muy preciso con ella Con lo cual prefiero llevar la Reflex A una holográfica O incluso a un punto rojo Si tuviese el nuevo aún Pero tiene el viejo Ponerle un compensador Ya que lo más seguro es que usemos Fuego automático en muchas ocasiones Aunque para Bueno, para el control de retroceso Sí que es verdad que a lo mejor Vamos a usar Flash Hider Entonces depende Si vais a jugar muy a saco Compensador Si vais a usar en plan Por así decirlo, rafaguitas Quizás el Flash Hider sea lo mejor En todo caso yo voy a llevar compensador Porque es a lo que estoy acostumbrado Y porque muchas veces me encuentro en cara a caras Que viene guay Y luego en este accesorio Vamos a poner Asangulada Diréis, pero si tiene mucho retroceso ¿No es mejor la otra? Sí, pero no Porque realmente lo que nos interesa con él Es ganar un cara a cara rápido Así que lo mejor es llevar Asangulada De todas formas, como siempre Este tipo de cositas son a gusto del consumidor ¿Vale? Esto es mi consejo Cada uno que lleve lo que quiera Luego por los chivis y eso Como queráis La escopeta será un poco igual Asangulada Perdón, me he equivocado Asa No sé, perdón Asangulada ¿Vale? Vamos a llevar Asanguladita Con... No, Asangulada Ay, esperad Que es que lo estaba tocando antes Ya no me acuerdo que es lo que hay que llevar Déjame un segundo Que esto se mira rápidamente Mirando a Kaid Que llevo con Kaid Hay que llevar el mismo Asa Que lleve en el arma de Kaid Angulada, sí, ¿vale? Vamos a llevar Asangulada Que es lo que mejor beneficia A esta Ela ¿Vale? Perdón, que es que tiene ahí un flash Porque he estado antes de la guía toqueteando Y no sé cómo lo he dejado Y son cosas que es que Yo las tengo puestas Pero nunca Lo vuelvo a mirar, ¿vale? Extended Barrel ¿Vale? Cargador Cañón largo No sé cómo se llama en inglés En español, perdón Y láser Porque muchas veces vamos a jugar de cadera ¿Vale? Así que eso es todo lo que vamos a llevar Y luego, importantísimo Si quieres ver que tiene escudo Tiene alambres Pero vamos a llevar alambres Porque con estos alambres A no ser que tengamos algún compañero Que tenga alambres Y nos los pueda poner él Vamos a hacer una setup estupenda ¿Vale? Para jugar solo Q O para usarla a nuestro rollo Si jugáis solo Si jugáis con compañeros Pues a lo mejor os compensa más llevar escudo Eso ya a gusto del consumidor Pero en principio vamos a usarla con alambres Bueno, para aplicar la guía Me voy a ir a Villa Da igual un poco el mapa Simplemente voy a poner Villa Por poneros un ejemplo De cómo se jugaría una Ela Podría haberme ido a Clubhouse O a mil sitios Da igual el caso Es que Ela es un personaje Muy polivalente Podríamos decir Vale para un montón de situaciones Y se puede jugar Tanto Ancla Como Roamer Como Lurker Se puede usar de mil formas Entonces nosotros Pues vamos Un poquito a hacerla Yo sobre todo me gusta hacerla Roamer Porque es un personaje rápido Aunque ya os digo Que lo podéis usar Ancla De todas formas Os voy a poner un ejemplo En una sala Y luego esa sala O sea el ejemplo que os ponga en esta sala Lo podéis Pues extrapolar A la sala del punto A una sala más alejada De las bombas Lo que queráis ¿Ok? Así que bueno Eso es la idea Con Ela ¿Vale? Como podéis ver Apunta muy rápido Con los accesorios que hemos puesto O sea esto es mega rápido Pero sí que es verdad Que lo he dicho Que si disparamos en full auto Que mirad No estoy controlando retroceso Tan solo disparando Se va a cuenca Y si intento recontrolarlo Aún así Se sigue yendo bastante lejos Es complicadísimo Usar su arma Así que os voy a enseñar Unos truquitos muy sencillos Vamos a coger este pasillo largo Que va a ser El no gastar Va a sonar un poco raro Va a sonar un poco No vais a decir Mewel Eso es muy difícil Pero bueno Todo es practicar Bueno lo he dicho La idea va a ser No gastar Joder Ahora me estoy animando A hacer un montón de guías Me apetece hacer una de Valkiria También Bueno No gastar Más de 15 balas por cargador ¿Qué dices Mewel? Pues lo he dicho Las primeras 15 balas Fijaros Son las que más fácil se puede Antes no he controlado el recoil Son las que más fácil Se puede controlar el recoil ¿Vale? Vale Uy ahí ¿Veis? Ahí ya me estaba yendo Fijaros El control de recoil que tengo ahora Y el control de recoil que tengo Sí ¿Veis? Eso estoy tirando en auto Y estoy intentando controlar el recoil Y es muy difícil Se me va a cuenca En cambio las primeras Son las que más precisas han sido Con lo cual siempre Vamos a intentar Si por ejemplo Ahí hubiese un enemigo Pues piquear Poquito ¿Vale? Para tirar pocas balas Hay que jugarla como a rafagas De hecho No sé si tiene un botón de rafagas Esto Mira Se puede jugar incluso a rafagas Si no Si queréis ir poco a poco probando Pues igual podéis Intentar jugar a rafagas Pero bueno Como lo he puesto compensador Tampoco os creáis que a rafagas Va bien del todo ¿Vale? Porque lo he puesto compensador Si ponéis flash hider Sí que podéis intentar jugar a rafagas Pero en principio Vamos a intentar jugar Pues lo he dicho Imaginad que yo que sé Voy a ponernos un ejemplo real Que queremos piquear Venga Esta maceta ¿Vale? Va a ser la cabeza de un enemigo Pues lo he dicho Si piqueamos rápido Y a Que se vaya el pin Porque si no es trampa No voy a mirar ¿Vale? Porque si no voy a saber dónde está Si queremos piquear ¿Veis? Ahí tiene que ser rápido Le doy a la primera rafagas Ya veis que es más o menos sencillito Si quisesse dar a un objetivo más lejano Más de lo mismo ¿No? Por ejemplo Yo que sé Al jarrón ese blanco ¿Ok? Pues vamos a buscar Ahí el Buscar el piqueo Rápido Porque si no es muy complicado Mantener Lo que viene a ser el recoil Entonces mi consejo Jugadla a Micro rafagas Así es como mejor Vais a controlar el retroceso Os hablo desde PC Lo sé Me estaréis mirando Los del mando de Play Diciendo Tú Miguel Que en Play es mucho más difícil O en Xbox es mucho más difícil De manejar el recoil Lo sé Pero tenéis Porque yo he jugado mucho en consola Tenéis que intentar también Aplicar estos consejos Porque al final Sigue siendo lo mismo Aunque sea más difícil ¿Ok? Así que nada Ahí tenéis ese pequeño consejito Y luego la pistola Que habíamos mencionado Que lo he dicho Para pegar tapeitos Es la leche Ahora ¿Cómo usamos a Ela? ¿Qué hay que hacer con ella? Vale Ela a pesar de ser un personaje De 3 de velocidad Que parezca que vamos a ir como locos A matar y tal Hay que jugarla muy pasivo ¿Vale? Es un personaje que hay que jugarlo Con mucha calma Por ahí veía Que había una comparación con Ela Y es que Ela es como Un tigre ¿No? Dicen que sería El simbilo a un tigre Un tigre No va como loco Buscando a las presas A no ser que las esté persiguiendo Y eso Sino como que espera Al acecho No es como un gato Espera al acecho Y en el momento oportuno Ataca Pues es un poco Lo que hay que intentar buscar Con este personaje Entonces Ejemplo Un ejemplo básico Y claro Para que lo entendáis ¿Vale? Vamos a jugar Imagínate que vamos a defender Esta sala Imagínate que la bomba Está en el otro lado Porque están aquí Pero imagínate que están En el otro lado Bueno, ¿qué demonios? Vamos al otro lado Lo hacemos en el otro lado Es que me da igual la sala Vale, las bombas están aquí Vamos a jugar Romer ¿Qué es lo que vamos a hacer con Ela? Bien Ela tiene un gadget muy fuerte Porque cierto es que Se puede esconder en muchos sitios ¿Vale? Lo podemos poner ahí Lo podemos poner ahí Ahí Se puede esconder en muchos sitios Y queda muy oculto Es un gadget muy difícil de ver Es un gadget que seguramente No te rompan Que es casi seguro Que se coman No es como un Capcan Que lo pueden romper O una Frost Sino que la trampa de Ela Lo más seguro es que Sea activada Entonces, ¿qué vamos a buscar con ella? Pues mucha gente Lo que hace Que yo creo que Bueno, está bien Si no quieres pensar Pero tampoco es lo mejor Mucha gente, por ejemplo Si estamos defendiendo a Dice, pues aquí una Ahí otra Yo también lo hago muchas veces Cuando no me apetece pensar Y aquí otra Lo típico Las tres puertas Y me voy Y no uso las minas Siempre las pongo Y bueno, las usen mis compañeros Mal El gadget de Ela Es muy fuerte Estunea mucho Y hay que aprovecharlo Entonces, ¿cómo lo vamos a aprovechar? Muy sencillo Imaginad Vamos a defender aquí aviones Pues yo me pongo Un alambre aquí Y pongo el gadget ¿Vale? Lo ponemos donde queramos Vamos a ponerlo aquí ¿Vale? Y el alambre siempre No lo vamos a poner aquí En el marco de la puerta Porque lo pueden romper desde aquí Si lo ponemos en el marco Lo rompen desde aquí Sino que lo vamos a poner siempre Un poquito más avanzado A lo que viene a ser La puerta Para que ellos Cuando tengan que acuchillarlo ¿Vale? A esta distancia allá Se coman la Ela ¿Ok? Entonces, la idea un poco es eso Que se coman la Ela Y que se coman el alambre Y lo he dicho Es un personaje que se va a usar Cuando el tiempo nos favorezca ¿Ok? Vamos a ponerlos ahí Imaginad que estamos defendiendo esto Esto nos lo podríamos conectar Y demás ¿No? Esto lo reforzamos Etcétera Pues imaginad que estamos defendiendo aquí Entonces hay que usar un poquito También la memoria ¿No? Si yo escucho Que explota una mina a mi izquierda Sé que he puesto una aquí Y que he puesto otra aquí Con lo cual En alguna de las dos Va a estar el personaje No vamos a estar jugando A buscarla aquí No vamos a estar buscando A... Jugando, perdón A buscar el piqueo Para intentar matar al personaje Lo que vamos a intentar hacer Es esperar el audio Cuando sepamos que han pisado la trampa Lo más seguro es que lo encontremos Por ejemplo, entran por aquí Vamos a encontrar el personaje Aquí aturdido Porque hemos oído la trampa Y además Enrollado en el alambre Porque además lo más seguro es que Él por ejemplo Sabe que estamos aquí Porque nos han droneado Porque nos han visto Lo que sea Nos han expulsado Vale, va a estar haciendo esto Y se va a meter Va a estar así Jugando Y va a intentar hacer esto Quitarse el alambre Y pusear Pues a la que haga eso Voy a recogerlo Porque si no me lo cargo Vale A la que haga eso Él se va a aturdir Y ese va a ser nuestro momento De piqueo Cuando él esté aturdido Y en los alambres Va a ser cuando Nuestra ametralladora Lo reviente También por otro lado Intentar jugar Close quarters Quizás Estas dos alas Son muy grandes Para cubrirlas Porque con su arma Se va a mover mucho Va a ser complicado Dar a larga distancia Pero vamos a intentar Pues jugar En distancias cortas Para que con su fusil Pues cojamos Mucha ventaja Ahora os voy a poner También un ejemplo Muy real Porque este que os estoy poniendo Es un poco real Ahora nos vamos a ir a canal Y os pongo un ejemplo Súper real De como habría que jugar Un poquito la ELA En esa posición De todas formas Si queréis ver como juego A ELA Al 100% Usándola bien Siempre En mis directos Chicos Ahí vamos Estoy haciendo siempre De gamba Y os puedo enseñar Como se usa en ranked Y todo Así que lo he dicho Sencillo Jugamos Cuál tigre Cuál gato Esperamos a que caigan En nuestras trampas Cuando caigan En nuestras trampas Será cuando saldremos A disparar Es como una frost Prácticamente Hasta que no pisen La trampa No salimos Vamos a buscar siempre Lo dicho El que cuando pisen al hambre Cuando se active Saldremos a Intentar Reventarlos No tiene más La ELA es un personaje Sencillo de usar Pero si que es verdad Que hay que tener Estas nociones En mente Os voy a enseñar Una forma de jugar De ELA Con escopeta También Para cambiar un poquito En canal Ya veréis que fácil Lo dicho Ejemplo En canal Aquí Yo a veces juego ELA Me parece una posición Bastante adecuada Para jugar con escopeta Y para jugar con ELA Pues también una posición Que es importante Como habéis visto En mi guía de defensa En este punto Ya sabéis Aquí hice una strat de defensa Que por ejemplo Podemos modificar con ELA ¿Qué vamos a hacer? Pues muy sencillo Entiendo que ELA Solo tiene dos alambres Con lo cual Lo que he hecho antes De poner tres minas Y tal es complicado Así que vamos a buscar Lo siguiente Y es colocar Dos alambres aquí Colocar una grid mod Aquí Y colocar otros alambres Por ejemplo Aquí ¿Vale? Con otra ELA En esta posición ¿Ok? Y luego la otra ELA Cierto es que la podríamos Poner por ejemplo Aquí Aunque la pueden romper Desde la calle No es el mejor sitio Quizás O realmente Nos la podemos guardar O incluso Podemos jugarla En esta posición Debajo de esta ventana Por si entrasen O donde sea Bueno ahí la pueden romper Desde la calle Donde vosotros veáis ¿Vale? Y yo es que generalmente Aquí solo tiro dos Y la tercera me la guardo Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser jugar con la escopeta ¿Por qué? Porque vamos a jugar esta posición Si oímos que vienen por aquí Porque vamos a oír Pues lo típico ¿No? Que rompen esto Etcétera Pues ya vamos a estar aquí Al loro ¿Vale? Para en cuanto entre el enemigo Se va a comer la ELA Y nosotros aquí Es que fijaros Con la escopeta Es que no No hay chance O sea no hay chance Del enemigo De que salga vivo de esta Lo podéis hacer también Con el subfusil Y más de lo mismo abajo ¿Cogimos la ELA a explotar? Pues vamos a salir aquí A reventar Porque como está aquí Lo más seguro es que Madre mía El nuevo sistema de pin El enemigo estará Como por esta zona ¿Vale? Entonces va a ser Muy sencillo Salir con la escopeta Y explotarle A esta distancia Así que aquí tenéis Una de ELA Bastante sencillo Lo he dicho Si entrasen por aquí Pum 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 Que pisa la ELA Pues ponemos otra Y ya podemos jugar Seis ¿Vale? Cuando hayan activado Esta de aquí Así que nada Aquí tenéis Una estrategia Muy sencillita Con ELA Muy fácil Esto se puede aplicar En muchos sitios En muchos puntos En muchos lugares Y funciona muy bien ¿Vale? Esto mismo yo que sé Que no me gusta jugar rojas Porque no me mola Y a mí me gusta jugar pasarela Pues te vas para pasarela Y la juegas en pasarela De la misma forma Que la jugarías aquí ¿Vale? Te pones aquí un alambre Por ejemplo Aquí lo más pegado Te pones aquí una ELA Te pones aquí otro alambre Que me lo he dejado Te pones aquí otra ELA Y juegas aquí En esta posición Tranquilamente ¿Vale? Que hoy es que explotan Aquí abajo Pues sales a reventarles Que hoy es que entran por aquí Y no sé qué Pues sales a reventarles Es que no tiene más Es sencillito Es sencillito Bueno Espero haberme explicado bien Con la guía Ya sabéis que no No suelo hacer muchas guías Como tal de personajes Hago guías de otras cosas Pero no de personajes Porque no sé No me siento quizás cómodo Pero bueno Si esta guía tiene muchos viewers Muchos views Muchos likes Y muchas suscripciones Pues echaré un vistacito A los personajes Y intentaré traer los guías De personajes que A grosso modo Parecen fáciles de usar Pero que luego Tienen sus pequeños trucos Para mejorarse Una vez dicho esto Nos vemos Máscate En un nuevo vídeo Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!